el tripo de este y tiene como seguimiento facial en plan que bueno chavales como estáis hoy estamos en un escenario nuevo porque me he mudado de casa tengo aquí la habitación vacía no es mentira de coña estoy en la extradera a mi azotea como podéis ver por aquí y que estamos haciendo aquí pues si os acordáis si me seguís por instagram que ya empiezo con el spam por aquí tenéis mi instagram pues si me seguís por instagram sabréis que me encanta mucho el tema de este yo soy un alma inquieta yo soy un culo inquieto y le gusta mucho el tema este de explorar y así que el nuevo y tal y prometí una serie de exploración de sitios abandonados pero no ha podido ser realizada porque no ha podido ser realizada pues porque esa serie la iba a grabar sitios abandonados están como por la afuera y tal y para ir y venir rápido puede llevarme a alguien que me acompañe porque no puedo entrar a esos sitios sólo necesito mi moto mi moto ya está de compra pero todavía no voy a probar el carne estás como saboreando fracasos ya así que hasta que no apruebe el carnet de moto mirad que moto es preciosa ahí tenéis mi moto ahora que tiene que ver eso con el vídeo de hoy pues si os acordáis hace poco subí un vídeo aquí a mi canal que se llama explorando la habitación abandonada de mi casa pues hice ese vídeo que mi casa tiene como varias habitaciones abandonadas porque una casa muy antigua también expliqué en el house tour de mi casa y eso mi casa tiene como habitaciones antiguas con muebles antiguos un caja con un montón de recuerdos y cosas así que me apetecía explorar y es un vídeo un poco parecido a esa temática de esa serie y hoy quiero explorar otra de habitaciones de mi casa que es la torre cosa que nunca he enseñado por redes sociales todo eso en mi casa y si bajamos por las escaleras pues vemos que en esta escalera ahí hay otra puerta y os preguntaréis qué coño es esa puta puerta tenemos aquí como veis lo he dicho la escalera y otra escalera y cuando venimos aquí en mitad de las escaleras cuando tenemos una puerta de chapa abre y viene a lo que es la torre que es como un edificio súper antiguo que no sé de qué año data la verdad y aquí tenemos lo que es la puerta a la habitación de la torre está con un candado yo ya lo he abierto y todo para preparar el vídeo y aquí se entra y se abre con normalmente y luego allí eso no es una habitación eso es una puerta que da a la nada literalmente es así a ver este este de hostias para abajo y ahí arriba hay otra habitación pero que es enana minúscula y está vacía y no tiene nada así que eso no lo vamos a enseñar lo que sí vamos a enseñar el chaval esta habitación de aquí que yo aquí dentro jamás no sé las cosas que hay no sé en plan sé que hay cosas antiguas y tal y bueno en plan las cosas que estorbaban de la casa pues se guardaban aquí así que bueno vamos a abrir y echarle un vistazo oye mi casa es un poco bastante interesante es como como si viviese yo en el castillo del conde drácula ellos la polla si os fijáis fuera aquí no se ha hecho casi ninguna reforma como podéis ver la pared de mi casa es gotelé pared nueva de gotelé en plan mire por donde miro cuando se hizo la reforma no llegó a esta parte de esta casa porque si podéis ver por los marcos de la puerta y tal tampoco está reformado o sea estos son mantras de pintura de que alguna vez y otra se pintó que todo eso sigue siendo un muro original y que todo eso no se ha tocado vale entonces esto tiene una antigüedad considerable qué pasará qué misterios sabrá no puedo es que no puedo es que has hecho lo que has hecho no puedo hoy esta habitación sí que parece que la han tocado más y toda esa parte con la grieta así que debe ser un poco más antiguo pero sin embargo si miramos a la pared vemos que si le han reformado algún tipo de reforma lo que me extraña lo que no entiendo es porque esos tendederos en plan a de obviamente serían para atender la ropa si tengo que deciros que yo de esta habitación se más bien poco en plan he entrado aquí pero no sé casi nada de lo que le han hecho a esta habitación entonces entrando con un poco a ciegas sé que hay cosas antiguas como he dicho pero no sé cuántas veces se ha reformado esto a quien pertenecía esto antes y está antes de una habitación tengo una leve historia por ahí pero que ahora os contaré y tal mi casa antes de ser una casa solamente para una familia en plan un único edificio para la familia era un bloque de piso en la planta de abajo había otras dos casas en la planta de la azotea había una casa que eso me sorprendió un montón que no tenían baño propio tenían que compartirlo con otro de los familiares de otra vivienda y creo que esto sí que era otra habitación y aunque no se aprecie en cámara es bastante 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 amplia antes todo eso a ver eso que veis ahí es una puerta no da otra habitación da la calle o sea es como la puerta que he dicho antes de aquella parte de arriba si tú abres esa puerta creo que hay un muro delante o sea que no da ningún sitio o que si la abres te caes porque da el vacío pero sí recuerdo que antes como podéis ver esa tabla estaba ahí hacia un huequito se formó un paloma en el sentido de que tú abrías aquí y todo el suelo eran cagas de palomas en plan como podéis ver todavía quedan vamos es que se ve todo esto lo limpiamos en cuarentena mi familia hizo la limpieza azul pero como podéis ver todavía quedan esa tabla llena de mierda de palomas literal y el suelo de haberlo limpiado ya no ya no está la mierda pero sí que quedan como podéis ver pues todas las marcas es un sitio súper anacrónico porque hay muebles bueno muebles objetos tipo esto este maletín súper antiguo y luego cosas más nuevas tipo esta tabla está totalmente limpia está súper nueva las aspiradoras que están hiper viejas también pero luego vienes aquí te encuentras con una caja que será de ayer que atrás del repartidor vaya entonces lo que voy a hacer va a ser dejar la cámara en un punto fijo y abrir varias cosas de las que hay por aquí y así pues la voy enseñando y vemos entre todos lo que hay este maletín que me da mucha curiosidad en plan sabes qué coño tiene no sé qué coño guardaría la gente en este tipo de maletines porque es súper grande y tiene ruedas tiene patalos y todo o sea aquí tienes que guardar la cura del cómic por lo menos un telé bordado que a ver no te voy a mentir es bastante bonito pero no yo que sé me imaginaba que hay un maletín así pues guardaría algo más más de valor mira me he encontrado con una neverita de playa que es súper antigua pero si os fijáis dios tiene todavía la marca de las botellas en plan esto una vez se guardó con la botella y las botellas luego se sacaron y se quedó la marca de haberla dejado ahí es que hay un montón de cosas que me gustaría abrir pero es imposible porque hay un millón vamos a abrir ahora esta caja pero me he fijado en esta caja porque tiene aparte porque es bastante grande y pesa mucho porque tiene un montón de cuadros y a mí todo el tema ese de fotos y cosas así antiguas me llama mucha la atención lo que me llama la atención es de dónde saca la familia ya no mi familia sino la gente antigua en plan todo este tipo de marco porque eso y hay un montón de cuadros de esta creo que es mi madre o en mi tía y que hay una foto que siempre las confundo es literal ahí es así que mi madre esa foto son fotos súper antiguas que están en color sepia esa es mi padre y madre el día de su boda como veis los marcos lo que he dicho son súper antiguos también ese soy yo qué pasa chavales costa y mira qué cara la alegría voy a quedar la foto y ahora la voy a subir a instagram anda pues esto esto no es tan antiguo esto soy yo cuando me gradué del colegio de la de la eso mi hermana una foto hiper antigua mía como podéis ver son todos fotos súper antiguas bueno todos no pero la mayoría en su gran mayoría sí que es que algunas están editadas está en formato de digital súper antiguo esto sí que es antiguo tiene que ser antiguo porque como he dicho antes todo de las palomas le queda todavía restos de las marcas de la paloma y un saco de dormir no me puedo hay que joderse tiene un puto saco de dormir la maleta tío no me jodas he cogido este macuto que me he encontrado por ahí que como podéis ver también es bastante antiguo ya no sólo porque está roto sino también porque tiene bastante restos de polvo le ha abierto y he encontrado al principio con un casco de bicicleta y con esto que no sé qué coño es que parece tipo las casas de los niños chicos y tal que pone atención evite riesgo de asfixia mantenga este objeto fuera del alcance de los niños y tal y no sé no sé qué coño en plan es este este está afuera que debe ser más viejo porque está amarillento y está tieso y este que está literalmente sin tocar y no sé qué también hay una plancha y coño me siento como abriendo las cajas misteriosas de estas que hablan de abren los streamer bolsa hay más más casa de esto tiene que ser como algún tipo de ropa de bebé y tal y a este año porque mi familia hace tiempo que no hay un niño pequeño puede que sean mía puede que sean de mi hermana porque si no otros niños aquí no hay pero yo te digo mi hermana ya tiene 14 años yo tengo 19 así que no sé y aquí tiene como un bolsillo pequeño en el que no hay nada así que desahuciamos el macuto lo dejo donde estaba esta caja de aquí que no la puedo mover porque si por el ruido lo intuís pesa muchísimo que no sé si alguien se acuerda de mi cuarto antiguo cuando empezaste a seguir pero yo tenía una estantería llena de libros y cuando la reformamos la litera dicho estantería dicho litera pues estantería que cuando pintamos la estantería la cambiamos todos los libros que ya no utilizado pues los quité colecciones una del quijote y otra de diferentes cuentos como podéis ver movidix viaje al centro de la tierra este este sherlock holmes son todos me confundió porque quedan todas la misma editorial vale la máquina del tiempo sí 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 vale vale y la del quijote tiene que andar por ahí porque era la que me gustaba a mí la que leí pero ya no la encuentro de todas formas la historia la misma tome los reuniones mi abuela semana tras semana que los vendían con el periódico fotos y cedes de música y aquí hay fotografías que no sé qué fotografía habrá aquí permitía estos son fotos todas de un viaje que son fotografías de este tipo de fotografía en la lógica como bolsos accesorios más bolsos hay como taburetes de estos hiper antiguos y aquí también hay más colecciones de libros si os fijáis aquí esto que veis aquí ese objeto alargado que veis así hacia allá es una antigua barra de un bar o sea no sé si habréis visto cuando veis cuando veis y seguro mira seguro lo tienen todas las típicas tabernas españolas es como una barra de metacrilato de cristal alargado en el que poner las tapas y tal pues esa es lo mismo solo que está súper antigua adornos de navidad que los guardamos siempre aquí también hay un montón de películas estoy ya pues con el netflix el hbo el prime vital no se estila pero antes la época de los vídeo club de las series que venían también recuerdo mucho hacer hay muchas series con el periódico con coleccionables y tal pues aquí están absolutamente todo todo ese tipo de marcas vale son agujeros que no sé si son porque antes había clavos y tal pero sí que sí está plagado pero enterito plagado de dieta tanto por ahí como por toda esa parte de ahí y ahora salimos de la habitación y lo que quiero enseñarles ahora un poco la habitación pequeña que hay arriba como podéis ver la antigüedad del sitio para que os fijéis en los techos en las marcas de las paredes en la grieta en los agujeros en la pintura inexistente ya que solamente queda el puro muro de piedra y abre la puerta y da a una habitación me da mucho la atención de esta habitación todos los clavos que tiene toda esta zona a ver 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 y lo guapo de esta habitación son las vistas o sea desde aquí hay unas vistas de mi ciudad y lo que me llama la atención esta habitación es este armario antiguo o sea además fijaros en el mal rollo porque tú entras de esa puerta en plan subes por ahí con todas las ventanas rotas y tal y de repente pum te encuentras ahí de frente ese armario que da un mal rollo flipante además mirad y tocó la bombillita está un lavabo hecho mierda también súper antiguo pero bueno ahora sí vamos a abrir lo que ya os digo yo que ya lo he abierto y no hay nada simplemente hay en caja con manteles toallas ropa y tal pero nada ha sido importante así os fijáis es bastante endeble en plan y pues bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que me decía hacer este vídeo porque esta zona de mi casa alguna vez que otra la he enseñado así de pasada o por tiktok o por instagram y tal y me habéis dicho que os apetecía que hiciese así un resumen por encima de lo que había así que bueno espero que haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros darle a like seguirme por instarán que os dejo también por aquí otra vez y a ver si por fin apruebo el carne de moto y podemos hacer la serie esa que os prometí de los sitios abandonados que me encanta y que tengo muchísimas ganas de hacer así que mientras pues bueno enseño un poco lo que puedo aportar esta serie de mi casa así como inicio y nada nos vemos en el próximo vídeo un beso un beso Gracias por ver el video.